No se había realizado el tratamiento porque le habían dicho que lo encasó de extracciones, de cirugía Entonces bueno, pues una persona dice, mira, es que si lo pongo en una balanza no me compensa operarme Prefiero quedarme de esta manera aunque no me gusta esto Esto es un caso que en ortodoncia consideramos complejísimo Mirad que brutalidad Cómo hemos conseguido cerrar la mordida abierta sin cirugía, sin extracciones dentales Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis maravillosamente bien Os doy la bienvenida una vez más a nuestro canal Soy el doctor Diego Peidro, para aquellas personas que no me conocen Aunque bueno, sé que muchos de vosotros seguís continuamente en nuestro trabajo y os lo agradezco Y bueno, soy el responsable de la clínica Peidro Herrero, que lidero junto con la doctora Marta Peidro Hoy quiero hablaros de algo que bueno, yo recibo visitas de pacientes de todo el mundo De todo el mundo viaja aquí a la clínica Peidro Y recibo visitas de mucha gente pues que han sido entre comillas casi desabuciado Donde les han dicho que sus casos no eran posibles resolverlos con ortodoncia invisible O que había que hacer extracciones dentales O que había que hacer cirugías Y bueno, y debido a ese mensaje pues hay muchas personas pues que abandonan la idea de poder mejorar Bueno, la verdad es que yo no soy quien para juzgar el diagnóstico y el tratamiento de otra persona ¿Vale? Yo aquí únicamente muestro con ejemplos y con resultados lo que nosotros hacemos Y como es posible aplicando unos protocolos correctos y hacerlo de una forma determinada Como es posible solucionar casos muy complejos Sin tener que realizar extracciones dentales ni cirugías Que en la mayoría de los casos no podemos evitar Por ejemplo, si os ponéis en la pantalla no está tenida fotografía Os pongo, esto es un caso que en ortodoncia consideramos complejísimo Es un caso que presenta pues casi una mordida cruzada anterior Una mordida abierta Como podéis observar, muy severa Una clase 3 en un lado Una clase 2 en el otro lado Mordida cruzada posterior Interposición lingual A Eva es un adulto de más de 40 años Y él no se había realizado el tratamiento Porque le habían dicho que lo encasó de extracciones, de cirugía Entonces, bueno, pues me ha pasado nada Dijo, mira, es que si lo pongo en una balanza No me compensa operarme Prefiero quedarme de esta manera Aunque no me gusta esto Pero bueno, no quiero pasar por un quirófano Una cirugía que es muy, muy... Bueno, hecho con unas manos expertas, por supuesto Que irán bien siempre ¿Vale? Pero, bueno Siempre tiene un riesgo, una cirugía Y entiendo perfectamente Pues que una persona no quiera pasar por ello ¿Vale? Aquí vemos también la forma de arcada Esta es la parte de arriba Una arcada muy triangular Esta es la clave Si habéis visto vídeos míos Siempre hablo de la forma de arcada Siempre hablo de cómo hay que diseñar los ángulos La forma Que no es fruto de la casualidad Lo que yo diseño Porque tengo que generarle un espacio a la mandíbula Para que pueda ocluir correctamente el maxilar superior Y aquí Si os fijáis aquí en la pantalla En la parte posterior Veréis que hay mucho desgaste Que hay muchos socavones Eso estaba producido porque el paciente Solo mordía con esas muelas En lugar de estar distribuida La mordida, la oclusión entre todos los dientes ¿No? Y por eso tenía esa situación Esos desgastes Este era el paciente O sea, no podía cerrar la boca Tenía una mordida cruzada en el posterior Una mordida abierta anterior Y bueno, pues el tratamiento Aquí quiero que veáis Que nada es fruto de la casualidad Es decir, todo lo que hacemos Todos los movimientos que van a ocurrir Todo Es a través de una planificación minuciosa Donde yo al técnico Le voy a indicar cada uno de los dientes Cómo quiero que lo mueva Con qué angulación Con qué velocidad Etcétera Forma de arcada final Es decir, nada es fruto de la casualidad Voy a utilizar alineadores Spark Luego a veces en dos fases Alineadores y microtornillos Para poder ir a hacer una inclusión molar Y esto me permite terminar en esta situación Mirar qué brutalidad Increíble, ¿verdad? Es, bueno, es increíble, ¿no? Ese asentamiento, esa mordida Recordar que solo mordía con dos molas atrás Cómo hemos conseguido cerrar la mordida abierta Sin cirugía Sin extracciones dentales Mirar la comparativa de antes y después Y mirar la comparativa de la situación inicial En su sonrisa y la final, ¿no? Mirar qué cierre de mordida tan increíble Vale, doctor Diego ¿Y cómo es posible esto? Nos han dicho que esto hay que operar ¿Cómo es posible? Pues mira, es que todo ha cambiado mucho Evidentemente con las herramientas del pasado Pues esto no se podría corregir ¿Por qué? Porque eran técnicas que estaban muy limitadas Es más, este tratamiento Con cualquier sistema de alineadores No se podría corregir Yo he utilizado en este caso Alineadores Spark Entonces, es muy importante Que seleccionéis muy bien A una persona experta Que sepa muy bien lo que hace Y también que seleccionéis muy bien Y que esa persona, evidentemente Si es una persona muy capacitada Evidentemente, pues va a utilizar Alineadores Top Class Como son los alineadores Spark Aligners Y gracias a eso conseguimos esto Y conseguimos cerrar aquí ¿Vale? ¿Y cómo hemos conseguido? Si os fijáis aquí En la pantalla Esto es importante El paciente No le he cerrado la mordida abierta Descendiéndole los dientes ¿Vale? Yo lo que he hecho en este caso Es hacer un movimiento de intrusión molar No le he bajado los dientes ¿Por qué? Porque si le hubiesen bajado los dientes Le hubiesen generado Una sonrisa gingival Es decir, le habría destrozado la sonrisa Y además, eso hubiese sido inestable La lengua hubiese vuelto a venir Esa mordida abierta El protocolo aquí Se ha basado en hacer Un desarrollo transversal de las arcadas Coordinando las dos Para generar, gracias a ese Desarrollo transversal Espacio a la lengua Y después, trabajar las angulaciones en concreto Y una vez Haya subido las muelas Para que esa mandíbula A enterorrote Y cierre la mordida abierta ¿Vale? Y de esa manera Pues conseguimos Esta brutalidad ¿Vale? Así que espero que os haya animado Si os puedo pedir un favor Si me lo permitís Nos harías un favor A nosotros Y al resto de las personas Que te suscribeses al canal Y que compartísos los vídeos Porque Aparte de ayudarnos a nosotros Vamos a ayudar A muchas personas Que puede ser que estén sufriendo A lo mejor este vídeo Ha caído de casualidad En tus manos Y fíjate, ¿no? Que bendita casualidad Porque te aclaras de ver ahora algo Que se puede conseguir Y hay muchas personas Que no toman acción Porque desconocen Que esto es posible Así que cuanto más Consigamos divulgarlo Compartirlo Hacer que llegue a otras personas Pues más podemos ayudar A que otras personas Tengan una vida mejor ¿De acuerdo? Así que una vez más Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Que tengáis una Una semana espectacular Que os lo merecéis seguro ¡Hasta pronto!